Como el siervo brava por las corrientes de agua Así clama por mí el alma a mí Cócate conmigo por favor y dale fuerte Como el siervo brava por las corrientes de agua Así clama por ti el alma a mí Toda la gente que está en las redes La gente que nos está viendo a través del internet Que empieza a compartir esta transmisión Donde el Espíritu Santo va a ser algo poderoso Y en su casa donde el Espíritu Santo va a ser algo grande Cuando tú le adoras del corazón Porque cuando tú le adoras al hombre no ocurre nada Cuando tú le cantas al amor no ocurre nada Cuando le cantas a la decepción no ocurre nada Cuando tú le cantas al despecho no ocurre nada Pero cuando tú le cantas al Espíritu Santo ¡Uh! ¡Algo empieza a ocurrir! ¡Dale un aplauso al Rey! ¡H covered through your Happy whilst you never spirit Como el siervo brava ¡Levanta tus ojos vamos Guatemala! Con las corrientes de agua Así clama por ti Cantas del hermoso hilo alma mía Alguien puede decirme fuente Como el cielo Una mar y el alma falta Unas corrientes de agua Así clama por ti El alma mía Una vez más por favor cántalo conmigo Siente la presencia del Espíritu de Dios sobre este lugar Como el cielo Por las corrientes de agua Así clama por ti El alma mía Así clama por ti El alma mía Así clama por ti El alma mía Algo está ocurriendo, algo está pasando en esta noche Como el cielo Levanta tus voces al cielo Levanta tus voces al cielo, vamos En el nombre de Jesús por mis hijos, yo me levanto en el nombre de Jesús por mi hogar Donde están esas guerreras que en esta noche las estamos convocando Estamos en un tiempo crítico en donde la violencia se ha apoderado de nuestra ciudad Pero tengo que hacer Si la violencia ha crecido, déjame decirle Guatemala Es el momento en el nombre de Jesús por mi hogar Es el momento en donde tu adoración también se tiene que levantar Es el momento en donde los adoradores tienen que levantar su voz Alguien puede decirle Guatemala Alguien puede decirlo fuerte Como el cielo Las corrientes de agua Así clama por ti El alma mía Así clama por ti El alma mía Así clama por ti El alma mía Levante la mano Los que se han salvado de la enfermedad y de la muerte Año 2020 fueron amenazados por una pandemia Muchos de sus familiares y amigos fallecieron Pero tú sigues vivo Yo no sé quiénes son los que han sobrevivido a esa enfermedad Que ha amenazado el planeta entero Y vengo de parte de Dios para decirte Que si no te mató el COVID Es porque todavía Dios no ha terminado de hacer cosas grandes en tu vida Si no te pudo matar algo Es porque todavía Dios no ha terminado de hacer algo contigo mujer Alguien puede levantar su mano Y decirle fuerte al Señor No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Te adoraré Alguien puede cantar conmigo Dígalo fuerte Y donde tú estás Arriba No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré No me rendiré Ustedes no me rendiré Ustedes no me rendiré No me rendiré Pase lo que venga Y venga lo que ve, Espíritu Santo me rendiré Aquí estaré, te adoraré Alguien que lo diga más fuerte, no me rendiré Levanta tus manos, ahí está la presencia de Dios Pase lo que puse, venga lo que ve, yo no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Quiero invitarte en esta noche a que pongas tu mano derecha donde te duele Si, 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 no abras tus ojos, no abras tus ojos, pon tu mano derecha donde te duele Si te duele el estómago, toda gastritis se desaparece en el nombre de Jesús Arriba canta la machete y la suyo Dolores de cabeza, hernias, úlceras, tumores, varices, cáncer Se va en el nombre de Jesús Ay Dios mío Porque esto no se trata de una noche de canciones más Esta es una cinta con el Espíritu Santo Vamos mujer, ahí donde te duele, ahí donde te duele Pon tu mano, eso es, eso es Y recibe Cuando empecemos a cantar, cuando empecemos a cantar Yo quiero gente que levante su voz Porque ahí empieza a funcionar la fe Y donde hay fe, hay rompimiento Yo no sé si tengo pastores aquí en plataforma Porque ellos fueron llamados ministros de llamas de fuego según el libro de Hebreos Yo quiero que me ayuden por favor Porque no se trata de John Elix, se trata del Espíritu Santo queriendo manifestarse con una gloria poderosa Quiero que levanten su mano por favor ministros, pastores Esta no es una noche más, esta es una cinta del Espíritu Santo Guatemala empieza a levantarse Guatemala empieza a arder Guatemala empieza a sacudirse de la religión Guatemala empieza a sacudirse de la pobreza Guatemala empieza a sacudirse de la enfermedad Ahora, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Cuando empecemos a cantar, cuando empecemos a cantar Hay una gloria poderosa que se va a empezar a manifestar Dos Levanten su mano Recibe, recibe No me rendiré Allá atrás Sí, sí, sí Pase lo que pase Recibe, pase Cuando te venga No me rendiré Me quiesaré Te adoraré Fuego, fuego Fuego, fuego No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí se ve Yo siento que el Espíritu Santo está empezando a sanar a alguien en esta noche No se trata de un hombre No se trata de una mujer El Espíritu Santo quiere El Espíritu Santo quiere tener algo contigo en esta noche ¿Cuántos en esta noche le pueden dar un aplauso y recibir más del Espíritu? Recibe más Aplauden más fuerte Más, 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 más Más, más, más Más, más, más Más, más, más Aplauden fuerte, Iglesia Fuerte Allá arriba Esos niños Cierren sus ojos, por favor, pequeños Aplaudan, por favor Únanse al equipo de los adultos Ahí, únanse, únanse, únanse Pero aplaudan al Dios Todopoderoso Algo Dios está haciendo en este lugar Sigue, 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 sigue No le pasa Alguien puede levantar su mano arriba Alguien puede levantar su mano arriba Recibe ahora en el nombre de Jesús Recibe ahora Cuántos puedes decirle No me rendiré Cuántos puedes decirle No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Y adoraré Vamos, síganlo fuerte No me rendiré No me rendiré En medio del desierto Venga lo que pase En medio de la enfermedad No me rendiré Aquí estaré Y adoraré Espíritu Santo de Dios Se mueve